¡Oh! Ricardo, después de tantas sillas y venidas finalmente de vuelta con Dolores de Lirio Haciendo honor al nombre, ¿no? Haciendo honor al nombre Este... Esto es un reality, en realidad y vamos a vender los derechos a Michelle Alexander o alguien por ahí, no sé En realidad, esta estrategia ha sido desde el comienzo Entonces, esto es como otro manchow, una oada así Yo creo que es un poco el sentimiento, ¿no? De muchas bandas que quieren volver a pisar el escenario No solamente por recordar viejos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima 13 me pareció bastante saludable que querían presentar un sonido renovado, ¿no? No solamente tocar las canciones tal vez como sonaban en los 80, ¿no? Y la vado volando y mi camino Y la voy a volar y mi camino Y la mevienza Y la mevienza Y la mevienza Y la mevienza Bueno... Ya son 15 años, ¿no? Como que 15 años, realmente, se sienten y se sienten bien Así que, ahí estamos, ¿no? O sea, somos quinceañeros Así que... Pues somos venidos internados Victor Chambelán está tocando ahorita Que es Narcosis y ya pues Ahorita tocar, ¿no? Y tocar así como ahora, ¿no? Con bastante público ¿Hay espectadoría por un lado ahí? Sí, de hecho que sí De hecho que sí Ahora en el 2010, o sea Mientras todos están concentrados en el Mundial Nosotros vamos a estar grabando ¿Planes? ¿De gira internacional? Ah, nos encantaría De hecho, hay unos contactos por ahí Que estamos concretando Esperamos irlos concretando aún más Y que ya se empiece a dar, ¿no? En los primeros meses del próximo año El ánimo, bueno, siempre está ahí, ¿no? Y cada vez más fuerte O sea, mientras que vamos a gritar, llorar, reír O sea, los ánimos siempre van a estar ahí Y cada vez más fuerte O sea, los ánimos siempre van a estar ahí O sea, los ánimos siempre van a estar ahí O sea, los ánimos siempre van a estar ahí Y cada vez más fuerte Y cada vez más Sí, los ánimos siempre van a estar ahí Y más me hagan Lo que iba a estar ahí Y los ánimos siempre van a estar ahí Y las viejas 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 Pues ya la hagan Es la vida ¡Suscríbete al canal!